Música Bueno señoras y señores, en estos precisos instantes se da inicio a este gran desfile escolar conmemorando un aniversario más de la institución educativa San Jorge y la institución educativa que abre el desfile es nada menos que la prestigiosa institución educativa Francisco Bolognesi y el público ya le brinda el aplauso de verdad muchísimas gracias por la tradición por el que esta alma mater siempre se caracteriza por su participación en todos los actos cívicos que por supuesto se lleva aquí en nuestra plaza principal saludos a la escorta, al brigadier general y a su estado mayor ahí están los pequeños gracias Francisco Bolognesi a mi amigo el profesor Saavedra, un abrazo a mi amigo Abel Abanto bueno Abelito muy bien, gracias felicitaciones felicitaciones Francisco Bolognesi el señor Ramón de los Santos lo vi por ahí todo me parece ahí está, Ramoncito me está pesado de acá Ramón, hay trabajo Chocope, no hay gracias no, quería hacer un trámite quería hacer un trámite me dijeron que estaban trabajando pero todavía Ramón dije no hay bueno señoras y señores sigue el desfile a continuación la institución educativa que por supuesto también hiciera mención nuestro amigo Elmo Azañero en su alocución hacía mención que esta institución también fue un sueño de un gran hombre educador que en ese tiempo a sus 16 años tuvo esta visión de crear una escuela que forma parte de la educación de los valores casagrandinos y el profesor Elmo Azañero rindió un homenaje al recordado profesor don Alberto Chávez Cabrera y aquí está fruto de su sueño y su realidad que se hizo programado en la escuela Jorge Chávez ahí están muy bien estas señoritas muy bien fuerte el aplauso ahí está Jorge Chávez recordáramos el lema de Jorge Chávez que por supuesto al cruzar los Alpes arriba siempre arriba hasta las estrellas hasta que ahí está la hasta los espectaculares brigadieres brigadier general estado mayor su conocimiento vale oro para muestra solamente un par de gallardetes de los tantísimos ganados de este año ah son de este año muy bien felicitaciones solamente una muestra de los de este año que hasta ahora van ganando todavía estamos a mitad de año y los aplausos aplausos por ahí Jorge Chávez aquí está acompañado del ingeniero Aguilar su promotor y un gran maestro educador hoy como ciencia colegio de ciencias Arquímedes anteriormente la educación para la preparación a las academias él tenía en mente formar una institución para que tenga muchos valores y ahí está escuela de ciencias Arquímedes que también aparte del conocimiento sus presentaciones son muy importantes siempre participa por ejemplo en el gran desfile de fiestas patrias en el centro poblado de Roma y Moca felicitaciones ingeniero Aguilar ahí está muy bien felicitaciones ahí está el saludo brigadier de Estado Mayor con paso de vencedores Posta J te saluda San Jorge gracias un año más con mi amiga Lorenita con mi amigo el profesor Elmo me siento honrado de estar nuevamente con San Jorge un año más de verdad muchas gracias seguimos con el desfile ahora viene lo que es y lo que dijera don Elmo Sañero primero colegio Juan Gil de Meister hoy a través de los años glorioso colegio Casa Grande colegio estatal de muchas promociones alma mater de grandes hombres que formaron sus valores a través de la educación impartida por este colegio en ese mes de junio también para ser exactos el día 15 estuvo subredando un aniversario más saludos profesor Lucio Aguila para el amigo Carlitos Sánchez ahí está ahí está la brigadier general ya muy muy sonriente señorita para el desfile no quiero sin risas ahí está muy bien es un día muy bonito no es la seriedad sino el agradecimiento aplauso hasta que esa bandita aparece la sinfónica coño Steven adelante por favor señoras y señores y ahora sí la institución educativa que hoy día ha tenido este altísimo honor de estar en el pabellón nacional en el marco de sus 20 años de fructífera labor educativa son 20 años visionarios por parte de don Elmo asañero Pando y que el día de hoy se ve cristalizado en el éxito logrado a través de estos 20 años bueno y la banda de músicos está interpretando esta marcha el homenaje a este 20 aniversario el cumpleaños feliz o el happy birthday to you señoras y señores ahí está sonriente don Elmo asañero Pando y toda la familia educativa de este glorioso colegio que también ya son 20 años que por supuesto siguen cosechando a través de los logros de su enseñanza de primer nivel el saludo a los padres de familia apostados en esta plaza principal son 20 años recuerdo uno de los padres más entusiastas don Julio Bacán Chavarri orgulloso de haber sido miembro de esta familia de su hijo Christopher que ingresó a la universidad y en gratitud muchos recuerdos de este colegio ahí está brigadier general y estado mayor a ver el director de la banda vamos Chahí así dirigiendo dirigiendo un informe de otro color para identificarse ahí está el semillero San Jorge miren esos angelitos solamente faltan sus alitas ahí están los angelitos de la familia de San Jorge semillero 2, 3, 4 añitos 5 añitos bueno feliz agradecer a Dios a los profesores acá a mi hija a todos mis hijos que están participando en esta acción educativa y a los padres de familia y a los medios de comunicación que nos apoyan también gracias hemos visto que esta mañana el desfile ha sido acompañado por el resto de instituciones del distrito que tengan acompañado los demás colegios bueno estamos agradecidos de los que han venido a participar pues las universidades hemos visto también que este año la participación es positiva por parte de los alumnos los alumnos siempre nos ayudan y es parte de nuestra labor como docentes como alumnos de nuestro colegio a participar dentro de nuestro afile cívico de nuestro colegio 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 Gracias por ver el video